Hola a todos, Carlos de Díaz Booster por aquí, con un nuevo video de Dropshipping en Ebay. El video del día de hoy es necesario mencionarlo porque, bueno, no sé si ustedes, los que están viendo este video de este momento, saben que yo tengo una comunidad de Dropshipping en Ebay, en Facebook, y bueno, está aquí abajo en la descripción. Pueden unirse a él sin ningún costo y sin nada por el estilo. Pero bueno, algo que ha estado siendo mencionado múltiples veces y que es una problemática que nos ataca a nosotros los latinoamericanos directamente es, ¿qué hago? Porque con las nuevas políticas de Ebay que no se puede, nos están diciendo que no podemos poner múltiples, que estamos enviando el producto de múltiples direcciones en los Estados Unidos. Dicen que es necesario tener una dirección exacta para poder colocar una dirección exacta en nuestra cuenta de Ebay, específicamente, digamos, decir, yo envío los productos de Nueva York, avenida número 7, de ahí salen mis productos, ¿ok? Básicamente, esa es la idea de lo que se ha estado discutiendo en el grupo, ¿verdad? Que eso es un requerimiento que está mencionando Ebay para todos los vendedores de, para todos sus vendedores en la plataforma. Entonces, siempre hay personas que tienen negatividad, que vienen a decir, ah, bueno, ya se acabó el Dropshipping, ya no se puede hacer nada, ahora este negocio nunca funcionó, es una mentira. Ahora, vean, siempre que se jodan, ¿ok? Que se jodan todos los que digan eso, porque hay personas que yo conozco, o sea, para, uy, tengo muchas cosas que decir. Primero que todo, sí funciona el Dropshipping y no se acabó el Dropshipping, porque ahora hay que poner una dirección específica en los Estados Unidos, número uno, ¿ok? Y se acabó eso, es muy, 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 ha sido muy general, eso es lo que pasó, ¿ok? Lo que pasó es que no pasó nada, todo funciona exactamente igual, se puede seguir haciendo dinero en Dropshipping y Ebay, yo hago dinero con Dropshipping y Ebay, muchos latinoamericanos que están en el grupo de Facebook, que está acá abajo en la descripción, también hacen Dropshipping y Ebay. Y bueno, entonces, no se ha acabado el Dropshipping, ahora, quiero darles un par de ejemplos para que ustedes puedan sentirse más tranquilos, más seguros, y sepan que no se limiten, ¿ok? Siempre hay personas, y en el mismo grupo de Facebook, de Dropshipping y Ebay, siempre hay personas negativas, siempre hay negatividad, siempre todo el mundo quiere decir, quiere pensar que, ah, sí, ya no funciona, eso no funciona, por eso yo no lo hice, por eso yo nunca inicié en ese negocio, soy demasiado astuto, yo sabía que el Dropshipping y Ebay se iba a acabar, y por eso nunca entré yo a hacer Dropshipping, yo lo sabía, y entonces se quedan así, haciendo nada con su vida, asumiendo que esos negocios son mentira, y por eso no lo hicieron. Yo lo hago todos los días, tenemos personas en la comunidad que lo hacen todos los días, ¿ok? También hay personas en Israel, los Dropshippers de Israel tienen demasiados softwares que han creado para poder hacer Dropshipping y Ebay, tienen negocios millonarios, los que hacen los softwares, y negocios millonarios, las personas que hacen Dropshipping usando el software, ¿ok? En este caso, yo no uso software de Israel, por ejemplo, yo uso DS Booster, que es el software que yo construí, aún lo estamos desarrollando y faltan detalles, pero vamos mejorando y echando para adelante, este, bueno, en fin, si quieren más información de DS Booster, abajo en la descripción también, pero bueno, negocios millonarios, tengo otro amigo en Indonesia, que es millonario haciendo Dropshipping en Ebay, de Amazon a Ebay, ningún otro suplidor, Amazon, ¿ok? El más popular de todos, el suplidor más popular para hacer Dropshipping en Ebay, solo usa Amazon, y su negocio sigue en pie, o sea, él tiene como 40 cuentas de Ebay Stealth ocultas, y funciona, su negocio sigue sin problemas, o sea, tuvo un bajonazo en el mes pasado, porque, no sé si ustedes han venido siguiendo mis videos o no, pero Ebay hizo unos cambios en los algoritmos del sistema de búsqueda, y mucho, y se enfocaron en tirar para abajo las publicaciones de los Dropshippers, quiere decir que afectaron directamente a todos nosotros los que hacemos Dropshipping, pero bueno, su negocio millonario con múltiples empleados sigue en pie, ¿ok? No va para ningún lado. Ahora, quiero elaborar un poquito más sobre esto de las direcciones de múltiples, que hay que poner una dirección exacta en Estados Unidos, que no se puede colocar múltiples locations, ¿ok? Este, yo, en mi tienda más grande, yo llegué tal vez a los, no sé, 900 de Feedback, este, en la tienda, teniendo la opción de que yo enviara los productos desde múltiples locations, ¿ok? O sea, desde muchas direcciones, yo tenía ese por default. Duró, tal vez que más o menos un año, mi cuenta con ese default, con esa selección, con ese setting, con ese ajuste, y no tuve problemas. Mucho tiempo después, recibí una notificación de Ebay de que no podía poner múltiples locations, ¿ok? Me dejaron saber de que iba a cambiar eso, o iban a penalizar mi cuenta. Simple. Entonces, lo que hice fue poner una dirección a los Estados Unidos, cualquiera, si tienes un familiar, preferible, o un amigo, preferible. Pero ya, o sea, sigo enviando productos, digamos que puse mi dirección en Nueva York, yo envío productos que salen desde California, que salen desde Washington, que salen desde Texas, desde cualquier parte menos Nueva York, y sigo haciendo dropshipping, o sea, la gente que se queja de esas cosas, no saben de lo que están hablando, solo les gusta quejarse, ah, sí, no se puede hacer dropshipping, ocupa tener una bodega en los Estados Unidos, venga, págueme. ¿Qué? O sea, no sé en qué, si ya están en otro negocio, que no es dropshipping Ebay, directamente como el que nosotros hacemos, pero bueno, así no funciona. Otra cosa que es muy importante, que sí es necesaria, y se los dejo saber desde ya, es el tema de que ustedes pongan en su cuenta la selección de que no se acepten retornos automáticos, ¿ok? Para eso deben de hacer un ajuste en su cuenta. ¡Gracias!